Cuatro meses después de la explosión de su Falcon 9, la empresa estadounidense SpaceX reanudará sus lanzamientos. Tiene previsto lanzar 10 satélites de comunicaciones desde una base en California. Un cohete de la compañía explotó en septiembre en Cabo Cañaveral por un problema en un recipiente a presión en el tanque de oxígeno líquido.